El patazo de Alberto Levado que está buscando atrás el patrullero, es que no sigue atrás, se metió en la pista, hasta seguridad, perdí la conexión con ella, tan lejos que ya no la veo. Y Alberto, una por cero, están ganando los siguientes, esa pelota pasó duro por el netfield.